bueno vamos en ruta por siloé por las grandes y lo es hoy día 30 septiembre de 2015 en medio de la lluvia el decimocuarto día operación del cable aéreo de siloé sígale compañera ya descansó ruta por siloé hoy 30 septiembre y vamos a observar el crecimiento del cable aéreo de siloé en medio de la lluvia